En el video de hoy vamos a terminar el circuito y que con un control remoto puedo encender una lampara para apagarla. Oprimo cualquier botón y se enciende. Oprimo otro y se apaga. Se enciende, se apaga. Y puedo durar encendido todo el tiempo que yo quiera. Vamos a ver como se hace. Hasta el video pasado dejamos montado este circuito. Donde estaba el sensor infrarrojo, el inversor y un circuito de retardo que como lo teníamos configurado duraba 5 segundos encendido el LED y luego se apagaba. Habíamos visto como con el circuito de potencia podíamos encender la lampara. Ahora vamos a hacer que quede todo el tiempo encendida que queramos y hasta que volvemos a pulsar otro botón cualquiera del control remoto se apague. En el video anterior varios me dejaron la respuesta de que el circuito que seguía era un flip-flop o un contador 4017. Voy a ir pasando en este video a las personas que contestaron correctamente. El video anterior de cómo se hacía esto lo dejo en la descripción de este video. O les dejo un enlace aquí en la parte superior. Para que quede para encender con una tecla y apagarlo pulsando otra vez la misma tecla podemos utilizar un flip-flop. Pero para que quede programable podemos utilizar un contador como es el CD4017. Este nos permite que programemos ya sea para oprimir una sola vez la tecla o varias veces. Inicialmente podemos hacer una variante y es que ya no necesitamos que este dispare durante 5 segundos. Así que podemos cambiar esta resistencia por un valor menor. Por ejemplo 10 Kiloohmios. O bajar este condensador a 10 µF. Ya que necesitamos un pulso digital pero pequeño, no tan largo. En mi caso voy a colocar aquí una resistencia fija de 10 Kiloohmios. Es el único cambio que voy a hacer en este circuito. Y lo que debemos hacer es anexar el 4017. Recuerden que el 15 es el reset y es el que yo voy programando. Como en este caso quiero que encienda y apague solo con un pulso, lo puenteo con la pata 4. Pero yo puedo decidir con cuantos quiero. Si oprimiendo una vez una tecla o varias veces. El cableado es muy fácil. Después de eso salimos al circuito de potencia. Y con una variante que se me ha olvidado explicarles. Hay que colocar un diodo polarizado inversamente en paralelo al relé. Que nos sirve como protección del transistor para que no se nos vaya a quemar. Eso nos protege de las corrientes inversas que se generan en la bobina. Del 555 llegamos a la pata 14 del CD4017. Aquí estamos llegando con la resistencia de 1 K. Recuerden que suprimimos el LED. Luego llevamos la pata 8 y 13 a negativo. La pata 8 con este cable blanco a negativo. Y la pata 13 con este otro a negativo también, o tierra. La pata 15 y 4 que es el reset. La pata 15 que es el reset la llevamos a la 4 con este cable verde. Ese es el que debemos variar dependiendo si queremos que se active oprimiendo más o menos teclas. La pata 16 va al positivo. Que es esta de color azul. Va al positivo. Y nuestra salida la tomamos de la pata 2 con resistencia de 1 K. Que va a la base del transistor 2N2222A. Resistencia de 1 K. A la base que es la pata del centro. El emisor que es el de la izquierda va a negativo. Con este cable de color marrón. Luego el colector sale. Conexión hacia el relé. Ya es un diodo 1N400407 que vamos a polarizar inversamente. Para evitar que se dañe el transistor con las corrientes inversas generadas por la bobina del relé. Es este diodo que está acá. Conectado entre el colector y el positivo. Pero el negativo del diodo es el que ya conectado al positivo. Para que se descargue la bobina del relé por este diodo y no se queme el transistor. También sale un cable hacia la bobina del relé que es este de color azul. Y por el otro extremo sale uno hacia positivo. Que es este de color verde que va aquí hacia positivo. Para conectar el foco nos conectamos desde el punto de contacto común del relé. Sale por este cable negro hacia la lámpara. El otro cable de la lámpara va conectado a la fuente de 110 voltios. Viene por acá y va conectado con este cable blanco y azul hacia el conector de los 110 o 220 voltios. Dependiendo del relé que hayamos comprado. Y en el otro extremo va el contacto normalmente abierto. Que es este cable blanco azul que va llegando a esta esquina. Vamos a conectarle la alimentación de 12 voltios y la conexión de 110 para hacerlo funcionar. Realizaré esta conexión con mucha precaución ya que puede generar descargas eléctricas si es menor de ágalo en compañía de un adulto. Conectamos los 110 voltios. Y conectamos nuestra fuente de alimentación, en este caso de 12 voltios. Puedo oprimir cualquier tecla de control remoto y se me enciende la lámpara. Puede durar encendida por el tiempo que yo quiera. Y cuando puedo oprimir otra tecla se apaga. Recuerde apoyar los videos del profe García dando manita arriba. Y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. En el próximo video vamos a empezar a trabajar con servomotores. Vamos a aprender a controlarlos ya que son la base de la robótica. Empezamos el próximo miércoles y más adelante hacemos más videos sobre este circuito ya que tiene múltiples aplicaciones. Aquí lo estamos buscando a una distancia de más de dos metros. No tiene ningún problema en funcionar.